Querida familia, el día 31, último día del año, cómetelo tenía que estar también en vuestros hogares. Así que hoy os vamos a proponer dos recetas. Por un lado, un arroz de aprovechamiento, pensando ya en el día de mañana, en el día de Año Nuevo. Y por otro lado, amador, también pensando en ese 1 de enero. No os enseño nada más que esto. Pan de queso y tomate que vamos a hacer en el horno. Y ahí viene lo bueno, esponjoso y sin fermentación, directamente al horno. Un pan de toda la vida, prácticamente en 45 minutos lo vamos a preparar. Así que ya sabéis, a las 8 menos 10, último programa del año de Cómetelo.